Javier, ¿qué toca? ¿Calcular? Toca calcular. Hay que calcular, que tiene 630. A por ellos, Javier, vaya pensando en los gatos. Pardos. Y en un impuesto que pagamos todos. Atención a las preguntas de Lisenda y a esas operaciones. Mucha suerte. 3, 2, 1, calculando. En casa también. Tiempo. 96 entre los gatos que hay cuando queda poca gente. 21. No. 22. No. 96 entre los gatos que hay cuando queda poca gente. 24. Correcto. Más 55. 99. 79. Correcto. Menos 47. 32. Por 5. 160. Menos el IVA general en España. 129. 149. 139. Correcto. Ahí lo ha dicho. Correcto. Entró, entró, entró por los pelos. Entró por los pelos, señores. Es absolutamente por los pelos ha entrado. Ese 139. A ver, el IVA general en España, Javier. 21, ¿no? Sí. Muy bien. 21, no, dice. Sí, señor. Es que he visto que quedaban cuatro segundos y ya... Sí, 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 claro, no miren el crono, no miren nunca el crono, que es terrible. Sí, sí, no era el IVA reducido, sino que Lisenda le preguntaba por el IVA general. Claro, 21%. Y esa división, ¿los gatos que hay cuando queda poca gente? Cuatro gatos. Claro, claro, cuatro. Muy bien. Ha conseguido superar esa calculadora ahí con tensión, con nervios. Ahí está. Prueba de cálculo mental, Javier. Son 630 euros. Buen marcador para Javier Aya hoy. Muy buen marcador.